Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo un tutorial para hacer un eyeliner estilo foxy, es decir, estilo así como gatuno, para ojos hundidos. Pero antes de empezar con este vídeo me gustaría dar la bienvenida a todas esas personitas que están entrando nuevas en el canal. La verdad que muchísimas gracias por suscribiros, a mí me hace muchísima ilusión y sobre todo muchísima ilusión el encontrar a más y más personas que tienen el mismo tipo de ojo que yo, el ojito hundido. Así que nada, bienvenidos a todos. Y bueno, he decidido hacer este vídeo porque la verdad que me he encontrado muchos comentarios de vosotros diciendo que por tener el ojo hundido, este tipo de ojos, como que encontráis bastante difícil haceros el delineado o incluso haceros un maquillaje así bastante simple. Entonces aquí estoy yo un día más para traeros otro vídeo de ojitos hundidos que espero que os ayude. Y os voy a enseñar, como he dicho antes, a haceros un delineado gatuno o foxy eyes, ¿vale? Un delineado foxy. Este tipo de delineado la verdad que quedan preciosos, hacen la forma del ojo súper bonita, quedan muy bonitos. Pero sí que es cierto que las que tenemos el ojo hundido como que nos da un poquito de miedo intentar este tipo de delineados o simplemente no sabemos cómo hacerlo. Entonces yo os voy a explicar la manera en la que yo lo hago porque hace tiempo subí un vídeo en el que llevaba este delineado y os encantó. Bueno, lo que voy a hacer es haceros zoom para que podáis ver mejor, ¿vale? Y como veis yo ya tengo este ojo hecho, que es mi lado malo, ¿vale? Es mi perfil que no me gusta, entonces ahí lo tenéis. Y para que veáis cómo queda, ¿vale? De todas maneras ahora en este ojo lo vais a poder ver mejor porque la luz de este lado como que se ve mejor, ¿no? Y yo os voy a explicar el paso a paso. Pero es un delineado que una vez que le cojáis el truco es súper fácil de hacer, simplemente paciencia, ¿vale? Y como siempre os digo, si tenéis el ojo hundido no os desanimáis porque eso no significa que no nos podamos hacer todas las tendencias estas de maquillaje que salen, ¿vale? Simplemente hay que adaptarlas a nuestro ojo, pero nosotras también podemos hacernos súper maquillaje y súper delineado. Bueno, lo único que he hecho, como veis el rostro ya lo tengo hecho y me he aplicado una sombrita brilli porque tampoco quería cargarme mucho el maquillaje porque quiero que veáis bien el delineado. El delineado que voy a estar utilizando va a ser este de aquí, que es de Mercadona en gel, pero vamos, que podéis utilizar cualquier delineado que os apetezca, con el que estéis más cómodas. Yo voy a utilizar este con una brochita pequeñita porque como que noto que tengo más precisión con la brocha. Lo que voy a hacer es empezar haciéndome la línea del agua, que esto es opcional, dependiendo si tenéis el ojito como más pequeño, más grande, más alargado, más redondo, lo que queráis. Os podéis hacer o no la línea del agua. Yo por mi tipo de ojo, pues siento como que la línea del agua me ayuda a almendrar un poquito más el ojo, así que me la voy a hacer. Y listo. Vamos a empezar ya con el delineado en sí y lo primero que voy a hacer es marcar toda la línea del ojo, ¿vale? Sin salirme y sin nada, simplemente voy a seguir la línea natural de mi ojo. Para hacer esto os recomiendo que lo hagáis con el ojo abierto, porque al tener el ojo abierto no se forman tantos plieguecitos. Y claro, yo siempre recomiendo que si cerráis el ojo no os estiréis, porque a la larga eso os van a salir arrugillas por aquí y eso no lo queremos. Así que yo os recomiendo que lo hagáis con el ojo abierto, ¿vale? Que no podéis, pues nada, lo intentáis primero con el ojo cerrado y a vuestra manera y poquito a poco pues vais intentando con el ojo abierto. Una vez tenemos marcada esta línea, no importa si no está perfecta del todo, ¿vale? Porque poquito a poco vamos a ir perfeccionándola. El siguiente paso, con el espejo lo ponemos así y miramos al frente, ¿vale? Con el ojo abierto. Con nuestro tipo de ojo siempre recomiendo que hagamos cualquier maquillaje con el ojo abierto, porque claro, al abrirlo se nos va a esconder todo y no se va a ver nada. Entonces, con el ojo abierto mirando al frente, ahora vamos a marcar la línea por donde queremos que vaya nuestro delineado. Y ahora aquí quiero hacer un parón antes de seguir con el delineado. Y es que las que tenemos el ojito hundido, tenemos el huesito este, ¿no? Como el huesito ahí duro, que se sale para afuera. Y entonces es como que nos da un poquito de miedo hacer delineado o el maquillaje encima de ese huesito, porque creemos que a lo mejor va a quedar mal o que es una zona por la que no debe ir el delineado o lo que sea. Eso me pasaba a mí al principio, ¿vale? Yo siempre he intentado como hacer el delineado por aquí para evitar el huesecito. Y ahora veo fotos de ese entonces cuando me hacía el delineado así y la mirada se me ve súper triste. Y eso no queremos, queremos levantar la mirada. Entonces, si tenéis este huesecito, haceros amigos del huesecito. No seáis enemigas del huesecito. Y que no os dé miedo, ¿vale? Que tenéis que hacer la línea por encima del huesecito, hacerla. Que no os dé miedo. La línea del Foxy Eye no puede ir así. La línea del Foxy Eye tiene que ir así. Si os queréis guiar por vuestras cejas, hacerlo. Como veis, si yo sigo esta línea, mi hueso está aquí. Es decir, que el delineado va a ir sobre el hueso. Pero no importa porque ahora vais a ver que va a quedar bien, de verdad. Así que voy a hacer eso. Ya he explicado el tema huesecito, seguimos. Miramos al frente y simplemente marcamos por donde queremos que vaya el delineado. Más o menos ahí, ¿vale? Como veis, me he montado en el huesecito. Y no pasa nada, soy amiga del huesecito. Y ahora sí, con el ojo bien abierto, marcamos hacia adentro. No está bien, bien, bien marcado, ¿vale? Simplemente he hecho como una línea guía porque ahora voy a cerrar el ojo y voy a rellenar todo eso. Y ahora, si os dais cuenta, es que no sé si en la cámara el ángulo está bien, pero si os dais cuenta, como que hay un escalón ahí raro. Entonces, lo que voy a hacer es hacer la línea de mitad para afuera un pelín más gordita. Y ya estaría la línea tal y como yo la quiero. Y ahora vamos a pasar a lo que le va a dar el toque más foxy todavía, que es al lagrimal. Y por eso me gusta este tipo de pincelitos chiquititos porque me dan bastante precisión y se nos hace el trabajo del lagrimal más fácil. Y ahora me voy al lagrimal y sigo la línea natural de mi lagrimal y la saco para afuera. Relleno un pelín más para que quede todo más o menos del mismo grosor. Y ahora la unimos con la línea inferior de pestañas. Y ya tendríamos nuestro delineado foxy o gatuno o como lo queráis llamar. El toque que le va a ayudar a levantar aún más la mirada, máscara de pestañas o incluso si tenéis pestañas postizas, si os atrevéis con las pestañas postizas, adelante porque eso le va a dar un toque al delineado precioso. Y yo voy a utilizar esta de aquí, ¿vale? Que es de la marca M.O.E. Que es súper barata, la tenéis a un euro en primor, no digo nada. Y ya con la máscara aplicada ya es otra cosilla, ya va cambiando la cosa. Y nada, ya estaría todo así de facilito. Sé que al principio cuando hacemos algo por primera vez como que nos cuesta un poquito pero paciencia, intentarlo una y otra vez que de verdad que os va a salir al final. Y bueno, ya me puedo soltar el pelo que es que a la hora de maquillarme, yo no sé vosotras pero yo necesito tener el pelo retirado de la cara, si no, no puedo maquillarme bien. Y nada, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que no se haya hecho muy largo y espero que me haya explicado bien y sobre todo que os ayude este vídeo que al fin y al cabo es el propósito de hacer este tipo de vídeos. Que os ayuden y que nada, que me dejéis en comentarios lo que queráis. Si queréis que me queréis pedir vídeos sobre ojos hundidos o algún tipo de maquillaje en concreto dejármelo todo en comentarios que yo eso me lo apunto en mi libretita para hacer vídeos y nada, yo encantada de hacerlo. Así que nada, aquí me despido ya pero no sin antes como siempre agradeceros todo vuestro apoyo. Muchísimas gracias de verdad. Y nada, yo me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Bye! Bye!